En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea y no querían que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó, ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, después del domingo pasado, donde veíamos este momento en el que Pedro increpa a Jesús, en el que a Pedro se le van un poquito las luces, ¿verdad? Y el Señor tiene que recordarle el lugar al que le ha llamado, ponerse detrás. Ponte detrás al lugar que te he llamado. No entienden los discípulos, siguen sin entender y empiezan a discutir, empiezan a discutir quién es el mayor. Nos sucede a nosotros mucho, hermanos, esto. ¿Verdad? Que el Señor nos habla y nos habla muy claro. Nos habla muy claro. Como oía a los discípulos. Dice, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días resucitará. Les dijo claramente lo que iba a suceder. Y aún así no entienden. El Señor cuántas veces nos ha dicho claramente lo que va a suceder. Tú sabes lo que te va a suceder si te vas con la secretaria de tu trabajo. Tú sabes lo que te va a suceder si empiezas a coquetear con esa amiga que tienes. Tú sabes lo que va a suceder. Pero el demonio nos tapa siempre, sobre todo, estoy hablando ahora de las consecuencias de los pecados. El Espíritu Santo nos ayuda. Por eso es muy importante cuando hemos caído, darnos cuenta del daño que nos hacemos. Es importantísimo darse cuenta del daño que nos hacemos. Es muy importante recordar esto, porque lo tenemos que tener presente, este daño que nos hemos hecho, cuando viene el demonio a engañarnos por el mismo sitio. Y viene el demonio que no te presenta el futuro, que no te presenta lo que te va a suceder, aunque tú ya lo sabes, te presenta el fruto apetecible. Te presenta a la vista lo inmediato. El placer inmediato. Lo bueno. Lo bueno que es que murmures. Lo bueno que es que no perdones. Lo bueno que es esa tentación de cojerte ese dinero. Lo bueno que es esa tentación que es acostarte o ver pornografía o lo que sea en la sexualidad. Lo bueno que es inmediatamente idolatrar a tu hijo. Lo bueno que es. El demonio no te presenta. El otro. Lo otro. Lo que va a suceder después. Que te vas a secar. Que se te va a destruir la vida. Es decir, que morirás. Que morirás sin remedio. Que es lo que le sucede a Danieva y lo que nos sucede a todos nosotros cuando pecamos. El demonio siempre nos tapa las consecuencias de nuestros pecados. e intenta taparnos la esperanza. Por eso no entienden. No entienden lo que les decía porque el demonio les tapa la resurrección. resurrección. Se lo quita de en medio. Entonces ellos solo escuchan que vamos y vamos a morir. Y voy a morir. Me van a matar. Entonces ellos, en vez, como ya el Señor seguía con la cosa e incluso le da duro a Pedro, ¿verdad? Porque le increpa. Entonces, lejos de ti tal cosa. Apártate de mi vista, Satanás. Entonces, pues imagínate. Entonces todos quedaron. Bueno, pues si quiere morir, que muera. Pero entonces repartamos el pastel. Repartamos la torta. ¿Quién es el más importante aquí? ¿Quién va a heredar todo esto? Imaginaros. Hoy, la ansia de poder de los discípulos. Y Jesús les está hablando de dar la vida. Y ellos siguen con su ansia de ser. Uno en la cruz no es. El Señor les dice, no ser. Y ellos insisten, ser. El Señor nos dice, mira lo que te doy. Para que te ayude. Para ser pequeño. Para que puedas ser feliz. Te doy una mujer maravillosa. Mira a tu mujer. Mira a tu esposo. Mira a tus hijos. Que son una bendición. Que yo te los he dado. Para ayudarte. Para hacerte humilde. Para hacerte pequeño. Y tú no. No lo quiero. Quiero cambiar de mujer. Quiero cambiar mi esposo. Quiero cambiar la familia. Quiero cambiar el lugar donde he nacido. Quiero cambiar mi economía. Quiero ser un hombre exitoso. Quiero ser, ya no quiero ser un pobretón. Porque no acepto la cruz. Entonces, este evangelio, este pasaje, nos habla de la cruz. Porque en la cruz no somos los primeros. Somos los últimos. No somos los más importantes. Somos los menos importantes. Pero es que el menos importante en el reino de los cielos es el más grande. Por eso coge a un niño que no se le tiene en cuenta casi. Y dice, quien acoge a este niño, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, acoge al Padre. Les está dando una palabra preciosa. Y nos la está dando hoy el Señor a nosotros también. A los discípulos y a nosotros. Que somos discípulos. O estamos llamados a serlo. Hermanos, el mundo constantemente nos ha vendido la idea y nos la ha metido muy dentro de ser. De ser. Que es lo que tienen los discípulos dentro. Ser el primero. Ser el primero. Ser el más importante. ¿Quién es el más importante en la parroquia? ¿El cura? ¿El párroco? Pues el párroco está llamado a ser el último. Y yo estoy llamado a ser el último aquí. El último para servirles. Para amarles. Para dar mi vida por ustedes. Si no, no soy Cristo. El Señor me invita a mí a estar clavado en la cruz. Allí donde muchas veces no quiero estar. Clavado en la cruz. Como otro Cristo. Y tú también. Tú estás llamado a ser Cristo en tu casa. A ser Cristo en tu trabajo. A ser el último. El último. El último. ¿Por qué el Señor insiste en el último lugar? ¿Por qué? ¿Por qué insiste en el tesoro escondido? En la puerta estrecha. ¿Por qué no es una puerta amplia? ¿Por qué no es un tesoro que se ve a simple vista? ¿Por qué no es un camino ancho? Sino que es un camino angosto. ¿Por qué la cruz y no el paraíso? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor insiste en vernos mal? Pareciera esto, ¿verdad? Pareciera que el Señor quiere vernos mal. Y no es así. No es así. Eso es no entender la palabra. El Señor nos quiere bien. Mira el mundo donde está con sus grandes cosas, con sus fortunas, en medio de la injusticia, en medio de tantas situaciones, de guerras, violaciones, abusos y tanto que hay en la sociedad de hoy. Destruyéndose la familia y todo. Todo en favor del dinero. Todo por dinero. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está? Muriéndose. El Señor no quiere que vivamos mal. El Señor quiere que vivamos bien, que nos disfrutemos y nos gocemos la vida. Es que el cristiano es el que más se disfruta y se goza la vida. Yo os lo he dicho alguna vez. Y se la disfruta amando. Es que amar es la verdad. Amar es lo que te hace feliz. Dar la vida es amar. Amar como Cristo nos ha amado. Amaos como yo os he amado. Por eso donde hay envidia, donde hay rivalidades, donde hay intrigas entre unos con otros, donde hay guerras, no hay amor. Y puede que en tu casa hoy haya guerras, que en tu casa hoy haya divisiones. No nos tenemos que ir a los países, a Ucrania, a Rusia, a Israel y Palestina, etc. En tu casa. Basta que haya un cristiano. Basta que haya uno que quiera ser el último. Porque las guerras es por no querer ser el último. Las guerras es por querer ser el más importante y el primero de todos. Pues un niño es el primero de todos. Que el Señor nos haga como niños. Ojalá le podamos pedir al Señor una muerte que nos vaya haciendo niños. Que nos vaya haciendo humildes. Para poder entrar en el reino de los cielos se necesita ser pequeño. Se necesita ser pobre. Se necesita ser humilde, débil. Y el Señor nos mete en el paraíso. Ahora decía, ¿por qué el Señor quiere para nosotros la cruz y no el paraíso? Es que no te has dado cuenta que en la cruz está el paraíso. Que en la cruz está Cristo amándote. La cruz es el paraíso. Este es el árbol del que comieron Adán y Eva. Que no estaba permitido. Pero Dios ha convertido en este árbol. Ha hecho una cosa maravillosa. En este árbol nos ha dado la vida. Nos ha devuelto la vida. Allí donde en un árbol fue engañado el hombre y allí donde en un árbol el demonio venció. En un árbol el demonio fue vencido. Hoy celebramos que Cristo ha resucitado. No seamos como los discípulos que no creen en la resurrección. Ni siquiera cuando lo ven resucitado. Ni siquiera cuando se lo dice expresamente. Al tercer día resucitaré. No seamos como los discípulos. Tú seguro que ya has experimentado la resurrección del Señor. Y si no, pídele que experimentarla. ¿Cómo se experimenta la resurrección? Pues que el Señor te levanta. ¿No has experimentado la resurrección del Señor en la confesión? ¿No has experimentado la resurrección del Señor en una Eucaristía? ¿En una predicación que te levanta? ¿No has experimentado la resurrección del Señor cuando se te ha predicado el amor de Jesucristo a tu vida? Cuando creías que nadie más te amaba. Que nadie te amaba. Y el Señor sí te ama. ¿No has experimentado la resurrección del Señor cuando te ha sacado del adulterio? Eso es resucitar. ¿No has experimentado la resurrección del Señor cuando te ha sacado de esa esclavitud que tenías a la pornografía? Cuando te ha sacado de la homosexualidad. Que es una muerte. Y el Señor te ha resucitado. ¿No has experimentado esto? Pues yo sí lo he experimentado. Yo he experimentado que el Señor me ha sacado de la muerte. Es verdad que sigo siendo un hombre pecador. Ciertamente. Y hay cosas que todavía el Señor me tiene que resucitar. Pero yo he visto al ejército del faraón hundido y ahogado en el mar rojo. Te lo aseguro. Frente a mi historia. Frente a mis padres. Frente a mi enfermedad. Frente a la relación con los otros. Frente a la sexualidad desordenada. Y el Señor me ha resucitado. Y todavía te hay que resucitar más. Insisto. No nos vayamos hoy de aquí como los discípulos. No nos vayamos con la misma mentalidad de ser los primeros. Y no nos vayamos sin creer hoy en la resurrección. Ahora vamos a hacer el credo. Creo en la resurrección. Que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y creo en la resurrección de la carne. Dos veces en el credo se dice la palabra resurrección. Cuando Jesús resucita y cuando decimos que creemos en la resurrección de la carne. La carne resucita. ¿Cómo te parece? Maravilloso. Maravilloso que tú y yo podamos resucitar con Cristo. No es que Cristo resucita y ya y vosotros os quedáis muertos. No. El cristiano resucita con Cristo. El cristiano está resucitado. Y el cristiano está resucitado en la cruz. El cristiano está resucitado en medio de esas muertes que para el mundo son un horror. Para el cristiano es la vida. Es el paraíso. Y no es porque se autoconvence que es el paraíso. Sino porque así lo vive. Porque disfruta la cruz. El cristiano disfruta estar en la cruz. El cristiano disfruta cargando la cruz. El cristiano disfruta poniéndolo a otra mejilla. El cristiano disfruta no reclamando al otro lo que te has robado. El cristiano disfruta siendo fiel. El cristiano disfruta no robando. El cristiano disfruta viviendo la ley, los mandatos del Señor. El otro día fui al seminario Redentorismater, el seminario misionero en Bogotá, donde yo me formé. Y recordaba una cosa tan bonita. Ahí tenemos la fuente de los diez mandamientos. Los diez mandamientos en unas placas grandes, donde baja el agua. El agua corre por encima de estos mandamientos. Y me acordaba que la ley del Señor es del Señor da la vida. Es viva y da la vida. Los diez mandamientos nos dan la vida. Vivir la ley del Señor, que es el amor, que es el amor, nos da la vida. Eso es lo que significaba el agua cuando resbala por estos constantemente, ¿no? Sin parar el agua. El agua es vida. La ley del Señor nos da la vida. El Señor nos quiere resucitados. El Señor quiere un pueblo en pie. El Señor quiere un pueblo de resucitados, no de muertos. Dice, no soy un Dios de muertos, sino de vivos. He hablado mucho de la resurrección. Quería hablaros hoy de la resurrección, porque los discípulos no entienden. Espero que nosotros, aunque no entendemos mucho, nos vayamos hoy con la certeza de la vida eterna. Con la certeza de que entrando en donde no quieres entrar, el Señor te da la vida, te hace feliz y te da la resurrección. Te da la vista, te cura, te limpia la lepra, te resucita como Lázaro. Que el Señor nos ayude a cada uno en la vocación que tenemos en el matrimonio, en el ministerio, en la viudez, en la vejez, estando sanos, estando enfermos. Como sea, que el Señor nos ayude a vivir lo que Él quiere que vivamos, que Él es bueno. No olvides nunca que el Señor es bueno y que es bueno siempre. Que así sea, hermanos.